Departamento para la Prosperidad Social, DPS Comenzaron los pagos de más familias en acción en todo el país En Buenaventura, las madres del programa se acercan a los cajeros automáticos para cobrar los incentivos Esto es para mi hijo, para comprarle los gastos de ellos, de lo que él necesita Esa práctica uno la invierte en las cosas de su hijo Porque para eso se la manda Uno con un tarjeta uno cobra a cualquier hora Bueno, ¿y usted qué va a hacer con la plata que reciba? A comprarle a mis hijos, yo siempre que no con la plata le compro a ellos 270 mil millones de pesos en incentivos están siendo entregados desde el pasado lunes a 2 millones 737 mil familias colombianas